Routeros, estamos aquí en Jamaica en el Black River Safari. Hemos llegado en coche, hemos alquilado un coche, que en principio, bueno, para venir aquí ha sido una odisea, ya os contaremos porque hemos pinchado la rueda y todo, porque las carreteras aquí en Jamaica no están que se diga todo muy bien, pero nosotros estamos intentando haciendo todos los tours de forma, con la gente local y por nuestra cuenta. Yendo un poco por libre para descubrir realmente lo que es la auténtica Jamaica. Y aquí estamos y nada, Sergi, de momento estamos un poco desencajados, un poco, ¿no? Bueno, porque nos estamos acostumbrados, es decir, bueno, también a lo mejor, mira, si nos hubiéramos reventado rueda no estaríamos haciendo este tour en una balsa más auténtica, ya que los otros tours van con un barco más grande, que es estar más cerca del agua y todo. Y bueno, mira, ha sido al parar con el coche, un chico nos ha preguntado lo del river, nos ha ayudado a cambiar la rueda y ahora estamos aquí. Y ahora vamos a empezar aquí el... este tour, este recorrido por el Black River, donde vamos a ver un montón de especies de aquí de Jamaica y cocodrilos. La verdad que es muy, muy auténtico la experiencia. El Black River es el segundo río más largo de toda Jamaica y podríamos decir que es uno de los más conocidos por el tema de los tours y de la fauna que hay, como podemos ver los manglares que hay por aquí. Those are water hyacinth, water hyacinth, water hyacinth, water hyacinth. The Black River is broad water. Sí, broad water. Entonces, vamos a Mangrove Avenue. Y vemos que el mangrove va a través del lado del río. Estoy muy cerca, como Alan Mangrove. Que pesada. ¿Es el tamaño normal o es un pequeño coca? El coca es alrededor de 5 euros. Pero todavía es muy alto. ¿Es un coca? ¡Un coca! ¡Un coca! ¡Un coca! ¡Un coca! Gracias, Sergi. ¡Qué gracioso, eh! Aparte cuando hemos llegado empezó a abrir la boca el cocodrilo. Cada vez la abre más. ¡Una pasada! ¡Qué guay! Ruteros, una experiencia única aquí en Jamaica. Black River Safari. Y con el cocodrilo. Alucinante. Esto es lo... La gente que le gusta ir a ver animales y poder verlos así en su hábitat y en su entorno. Bueno, es como tendría que ser. Y es espectacular la experiencia que estamos viviendo. Espectacular. ¡Amazing! ¡Qué flipante! Es que lo tienes ahí delante, eh. Increíble. Increíble. Una pasada. Una pasada, ruteros. ¡Está bien! ¡Está bien, gracias! ¡Adiós! 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 Claro, el otro no lo oí. ... ... ... ... La ruta, la ruta de los cigarros, cuando se agrega, se agrega otra tierra. Gracias por ver el video 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 Unos 15 pies de profundidad tiene No te mira el cocodrilo No, cuando nos acercamos se da la vuelta El cocodrilo Y mira que nuestro capitán le ha tirado algo de comida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!